Música Cocinamos a fuego lento solomillo a la pimienta verde express Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a empezar cortando el solomillo en medallones Música Si queréis podéis dejarlo entero, pero ya os digo yo que de esta manera coge muchísimo más sabor de la salsa Música Música Lo siguiente será salpimentar los trozos de solomillo Le ponemos pimienta negra que si es recién molida, como siempre os digo, muchísimo mejor Música Y luego le ponemos un poquito de sal Música Ponemos en la olla el contenido del sobre de la salsa de pimienta verde Y todo lo que os pida en las instrucciones del paquete Que normalmente es agua y un poco de mantequilla Música Cuando tengamos los ingredientes mezclamos A mitad de cocción tendremos que volver a mezclar Vuelvo a repetir, a mitad de cocción hay que volver a mezclar la salsa Música Por último añadimos los medallones de solomillo Y lo vamos poniendo en el fondo de la olla de cocción lenta Música Música Ya solo queda tapar, ponemos a temperatura alta y 3 horas después Este es el riquísimo resultado Un solomillo con muchísimo sabor Que te va a encantar, estoy segura Música Aquí tienes los ingredientes para poder hacer este solomillo A la pimienta verde express Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música